Alomno y Sensei protagonizan una pelea más emocionante que la del Canelo. Ejército perseguido por civiles, que alguien pase el truco del videojuego, pero antes... Dos periodistas fueron ultimadas, Yesenio Molinado Falcone y Sheila Joana García Olivera. Dos periodistas del sur de Veracruz fueron atacadas con arma de fuego dentro de un vehículo estacionado en una de estas famosas tiendas de 24 horas. Las mujeres trabajaban en un portal de noticias propiedad de Yesenia, quien ya tenía varios años trabajando en medios periodísticos. Hasta que decidió emprender su propio camino con su periódico llamado Veraz, que le provocó amenazas anónimas, donde le advertían que dejara de meterse con la policía. Ya sabes, no escribas de estas cochinadas. Y sabes que en todo el país la delincuencia organizada está infiltrada en los cuerpos del orden. Pero sobre todo en Veracruz, donde desde tiempos de Javier Duarte la policía es la principal agresora de la prensa. Periodistas y defensores de los derechos humanos, según varias organizaciones. Estas amenazas de parte de la policía se las comunicó a su hermano, colega y antiguo jefe, quien ahora exige el esclarecimiento y reclama que los policías que acordonaron la escena del crimen filtraron algunos medios. Les dijeron algunos medios de comunicación que las hoyoxisas tenían dentro del vehículo sustancias ilegales para así poderlas incriminar. Y que la sociedad pensara la fácil, ¿no? La de, pues trae sustancias o bebidas alcohólicas, pues se lo merecían, ¿eh? Ya ni investiguen. Por eso es tan importante respetar los derechos humanos de todos los humanos. Sean culpables o inocentes por un principio de humanidad universal, pero sobre todo porque las cárceles del mundo están llenas de gente inocente. Hemos reportado continuamente los casos de comunicadores, periodistas y luchadores sociales, pero desde que comenzó el año 2022 hasta ahora van más de una decena de periodistas que son silenciados para que tú no te enteres de las cosas culeras que pasan a tu alrededor. Y pues te distraigas con chismes y noticias que el crimen organizado te permite observar. Y ese crimen organizado está en el gobierno, empresarios y el barrio, güey, ese barrio que es la carne de cañón que ejecuta las órdenes. No podemos aguantar más crímenes, nos estamos ahogando en sangre, mi gente. Las imágenes del ejército en caravana siendo perseguidos, ahuyentados, corridos por un grupo de civiles que también iban en caravana se hicieron virales y 10 grupos norteños ya le componen un corrido. Va a haber bucanitas, güey. Pa' ti puro rancho escondido. ¡A huevo, etiqueta amarilla! La violencia que se vive en México no se puede tapar con una sola mañanera. Y aunque se sabe que este tsunami de chingadazos, balazos y pedazos no comenzó en este sexenio, pues si ya sabes cómo está el país, ¿para qué quieres gobernar, no? Los periodistas, que desgraciadamente es otro trágico tema de este notiñero, tienen la obligación de reportar las tragedias, principalmente que acontecen en la sociedad, como la información que acompaña el video. ¡Ah, perro, miñero, qué correcto, güey, ya ni te conozco! Sáquese a rebotar a la verga de aquí, a ver si así ya me conoces. En el camino a Patsingán, en Michoacán de Ocampo, un grupo de hombres a bordo de unas troconas, pues correteaban a las Fuerzas Armadas para sacarlas del municipio de Nueva Italia de Ruiz, al sonido de los gritos que decían, tírale, jálale, dale. ¡Tírale, tírale, p***o, tírale! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Vaya con la hoja! ¡Vaya con la hoja! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡No se están corriendo, no se están corriendo! ¡No te muevas ya, no te muevas! ¡No se están corriendo! Es que estos güeyes van a... ¡Quieren tirar a la c***a a tus p***o! Algunos medios apuntan que los civiles iban armados, algunos otros dicen que no, vean las imágenes, y pues valóralo por ti mismo. El secretario de la defensa informó que se trató de un enfrentamiento entre ejército y civiles del crimen organizado que intentaban que el ejército no desmantelara unos narcolaboratorios y destruyera unos plantíos ilegales. Y pues al no estar armados los civiles, pues no hubo necesidad de enfrentamiento. Y se optó por el repliegue para después llegar con cientos de refuerzos y así concluir el operativo, ¿no? El presidente Obrador aplaudió el actuar de las fuerzas del orden y recordó lo que en otros sexenios pasaban. Puso cifras de los enfrentamientos entre civiles y ejércitos, las masacres, fusilamientos, ejecuciones extrajudiciales y más faltas a los derechos humanos y exceso de fuerza y que según ahora ya no. Aunque ahí están las noticias de que la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden, pues no han actuado de la mejor manera, por no decir que de manera muy delincuencial. ¿Tú qué opinas, miñero, a favor o en contra de la estrategia del PG de abrazos y no balazos? En este video también va a haber policías, pero no rescatando a juguetes de Toy Story. Una pelea a la salida de una escuela donde el maestro que tenía que separar la pelea fue el protagonista. Dicen que TV Azteca es la casa del boxeo, pero el papá de Silverio demostró que es la escuela IPN. Todo parecía un chisme para generar memes, una historia falsa que solo los estudiantes más trastornados podrían imaginar. La pelea a puños afuera de la escuela entre maestro y alumno, entre el profe Peters y el alumno puños de oro. Parecía un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero cuando el Instituto Politécnico Nacional emitió un comunicado al respecto, esto se convirtió en una noticia vieñera que sirve para la reflexión. Antes de que iniciara todo, escuchan las palabras del Forrest Gump. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo por defender mi nombre, porque yo no hablo como de que fuente, soy de que fuente, que quede claro, no sé qué, en los que están de cuches habladores, que estuvieran separados por aquí. No sé qué, yo no soy un de que fuente, ni hablo como de que fuente, todo comenzó cuando, como sucede en muchas escuelas, los alumnos se evaluaban a sus maestros de manera anónima en un sitio de internet, hasta que uno de esos usuarios, ahí en los comentarios, pues empezó a defender de manera muy apasionada al profesor Bigotes, y se enfrascó en una discusión bien pendeja con otra cuenta que se hacía llamar el Puños de Oro, hasta que, pues acordaron cada quien defender su honor a Puños a la salida de la escuela, y ahí llegó el Peters, profesor a punto de pisar la tercera edad, portaba su atuendo, chentero, con la que tal vez vestiría en su jubilación, una greñita, aquí sí chula como la mía, no muchos lo confundieron con el artista Silverio, más bien, pues, su papá o su abuelo, pero claramente veremos más adelante, que es suya, y no es peluca, esa cabellera de trapeador, el Peters que representa esa porción de maestros que no tienen la capacidad para hacer lo que son, y que conozco bien esa clase de pseudoprofesionistas que casi me orillaron a ser delincuente, intentó el Begete irse del lugar, ¿no? BANTAS AÍ BANTAS AÚ 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 BANTAS AÚ 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 Y tal, y tal, y tal, y tal Ahí está, si se paga blanco este de madre ¿No es magrano? ¡Ooooh! 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 Tal vez su cerebro le estaba convenciendo que era pues muy pendejo hacer lo que estaba haciendo, pero cuando ya se iba no pudo soportar los gritos de los jóvenes imbéciles como yo y como todos lo fuimos alguna vez, que lo incitaban wey a continuar haciendo el ridículo, que no huyera que se esperara que no tardaba en llegar el cobarde retador que para los que no vieron el video desde un principio se escondía entre la multitud y su anonimato hasta que seguramente sus amigos igual de imbéciles y cobardes lo retaron que paso mi puños de oro, no que bien buenos pa los chingadasos wey y se te esta abriendo con el ruco del piter asi que adopto la clasica pose de ñero garufo fanfarrón con las manos atras sintiendo que los para besos y empezaron los insultos y el baile ah y nie ¡Gracias! 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 Ayer van de allá para acá y de acá para allá con los gritos y furor del público Que embriagados con la música culera y malandra de artistas que no son culeros ni malandros Mandan mensajes populacheros a cambio de dinero y fama A los niñes que crecen en un país lleno de muerte y sangre Pidiendo más muerte y sangre Que bueno, también ya sabes como somos los humanos de pendejos Todos quieren ver sangre pero nadie quiere ponerla Por eso es que no hubo un solo golpe Hasta que hizo presencia el señor oficial representante de la señora autoridad No, pues el profe Peters al ver al referee que podía detener la salvaje exhibición Que sin duda no la detendrían sus alumnos Se armó de valor Se abalanzó contra el chamaco nalgazmeadas Que no sabe pagar un recibo de internet Pero le quiere jugar al canelo peleando contra alguien más grande Pero de edad Y más avanzado Pero de esteoporosis Neta que me saca de onda que los alumnos según odian al profe Y lo apoyan en este apasionado beso Que le iba a plantar el puños de oro Con esta escena se me antoja escuchar a Jenny Rivera No, así que se agarraron No, que la derechazo Que un volado Agarrón de greña Si wey, el famoso peleador Autonombrado puños de oro Rasguñó e intentó arrancarle el pelo En una demostración de artes marciales mixtas Que avergüenzan al mismísimo Alfredo Adame En una pelea de gatos Hubo más intercambios de zarpazos que aquí La policía nomás intentaba hacer que entraran en razón estas dos muestras De por qué el género masculino lo está extinguiendo la naturaleza Pero lo único que pudo detener esta patética demostración de violencia Fue el diablo que le dio un beso apasionado al Peters cuando cayó al suelo Y hasta aquí terminó esta noticia Que fue publicada en diversos medios de todo el universo Las autoridades reprobaron el actuar de los miembros de esa escuela Que yo de morro pensaba que era fresa wey O por qué chingados no me dejaron entrar Yo por eso siempre he dicho Que si te sientes muy bueno para los golpes Métete a competir con otros que se sienten igual que tú Y así demostrar que esa furia y violencia que sientes Pues la puedes dirigir y enfocar a alguien más Que cobardemente a gente indefensa Y saber que esta clase de personas son las que conviven con nosotros Y educan las futuras generaciones Me da ganas de colgar la toalla Y seguro esta gentuza es la que critica al canelo Por perder limpiamente con otro profesional machoncho que él ¿A pocoño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!